Eso es porque tiene una mutación dañina en un gen llamado BRCA1, popularmente apodado gen de Angelina Jolie porque también lo heredó la famosa actriz estadounidense. Crecí sabiendo eso, pero no tenía ni idea de que podría haber un vínculo genético, hasta que a la prima de mi papá también le diagnosticaron cáncer de seno en el 2013. Para quedarme tranquila, decidí someterme a unas pruebas y ver si tenía una mutación en el gen BRCA1. Lo recuerdo como si fuera ayer, sentada nerviosa en el hospital con mis padres esperando los resultados. Cuando la doctora salió para acompañarnos personalmente hacia su despacho, sabía que eran malas noticias. Decidí en ese momento que quería estirparme los pechos, lo que los médicos llaman una doble mastectomía preventiva. Siempre tuve grandes senos y aunque sí, son un signo de mi feminidad y siempre me encantaron, solo son pechos y yo sabía que despedirme de ellos podría salvar mi vida. Después de pensarlo muy detenidamente y de varias citas hospitalarias, terminé teniendo mi doble mastectomía y reconstrucción el 13 de febrero de 2019, a los 27 años. Antes de la operación la gente me preguntaba constantemente si estaba nerviosa. Y no, no lo estuve hasta el momento justo antes de entrar a la sala de operaciones, cuando me despedí de mis padres. Como temblaba y me puse a llorar, para calmarme el cirujano puso, música de la cantante estadounidense, Ariana Grande, y la verdad es que quedarme dormida con su tema Tanku, Nest fue ideal. Los primeros dos días de recuperación fueron los peores, mi madre tenía que hacer absolutamente todo por mí, incluso subirme y bajarme los pantalones. Era embarazoso. Pero poco a poco comencé a hacer cosas por mí misma. Tome calmante solo durante dos semanas y mis pechos se veían increíbles. La cicatriz es diminuta, solo son dos semicírculos encima de mis pezones, y a veces hasta me olvido de que tuve la mastectomía. Todas tenemos entre 27 y 40 años y estamos en diferentes puntos de nuestra lucha contra el cáncer. Algunas nos hicimos mastectomías, otras se las harán pronto, y hay quienes todavía no se sienten preparadas. Siempre estuvieron ahí, fuera lo que fuera lo que me preocupaba. Y ahora soy yo quien puede dar consejos a otras personas sobre cómo es el proceso de una doble mastectomía. Gracias. Gracias. Gracias.